¿Qué es la organización comercial y la organización comercial de ventas y rentabilidad? Nos encontramos en entornos, en mercados globalizados, variables, tremendamente competitivos, donde cada vez es más complejo diferenciar la oferta de nuestros productos y servicios. Y en este contexto las empresas demandan directores comerciales capaces de liderar a su equipo, la organización comercial, hacia su máximo potencial de ventas y rentabilidad. Vosotros, ante este reto, nos demandáis las herramientas necesarias para optimizar vuestro tiempo, ayudar a vuestro equipo a optimizar el suyo, facilitar el proceso de toma de decisiones e identificar oportunidades de mejora del proceso comercial y oportunidades de nuevos negocios. ¿Cómo hacemos esto en EADA? Lo hacemos gracias a un modelo formativo que nos diferencia y que denominamos Learning by Doing. Es un modelo en el que tú no vas a venir al aula a escuchar, vas a venir a vivir una experiencia centrada en la discusión de un caso práctico, en la que literalmente te formamos, te entrenamos en el proceso de toma de decisiones propias de la dirección comercial. Para conseguir esto hacen falta dos ingredientes. Uno, contar con un vigoroso proceso de admisión, de selección de los candidatos, para asegurar que la dinámica de discusión sea la adecuada y nos debida alcanzar los objetivos idóneos en cada módulo. Y dos, contar con un equipo de profesores, expertos en lo que explican y formados en esta metodología. Concretamente en EADA llevamos algunos desde el 1992 formándonos en esta metodología. Otras dos diferencias fundamentales es nuestra experiencia. Nosotros llevamos con este programa desde 1992. Hemos formado a más de casi 1.800 directores comerciales, con lo cual es muy probable que entre vuestros contactos conozcas a alguno que se haya formado en nuestras aulas y estoy seguro que estará encantado de compartir la experiencia que vivió aquí. Otra característica que nos diferencia es que es un programa totalmente especializado, un programa de dirección comercial de venta. Eso os va a facilitar profundizar al máximo en estas herramientas que nos solicitáis para mejorar el proceso de toma de decisiones y ser cada vez más eficientes. ¿Cómo estructuramos el programa? El programa lo estructuramos considerando módulos para mejorar vuestras competencias y otros para mejorar vuestras habilidades. Concretamente, las habilidades de negociación, liderazgo, motivación, trabajo en equipo y comunicación. Más o menos los pesos que aportamos son un 30% de aprendizaje de habilidades y un 70% de competencias. Me comprometo contigo que si cuentas con nuestra confianza, cuando acabes el programa serás capaz de diseñar y gestionar un plan comercial de ventas para cualquier empresa de cualquier tamaño y cualquier sector. Y que lo harás mejor y sobre todo de forma distinta a la que lo hubieses hecho sin haber participado en este programa.